Gracias por acompañarnos, me siento muy honrada de compartir esta mañana esta rueda de prensa con Rocío Reza y con Gustavo Madero que veremos pronto, y eso se los apuesto, veremos pronto tomar protesta en la Ciudad de México, en la Cámara Alta y muy orgullosos de ustedes, muy orgullosos de su trabajo. Estamos aquí el día de hoy porque Chihuahua, a través de la Administración Municipal que nos honramos en presidir, logró resultados importantes para la ciudad, resultados importantes para todos y cada uno de los chihuahuenses, resultados basados precisamente en nuestros hermanos de Chihuahua que menos tienen, menos saben y menos pueden, como los que viven en el sur de la ciudad y que fueron beneficiados con obras como el colector de aguas residuales, que le dio agua potable y drenaje a más de cien mil chihuahuenses que tenían más de quince años viviendo en la indolencia y en la ignorancia por parte de administraciones pasadas y que en esta administración que me han reencabezado, logró darles esos resultados. También logramos para nuestros hermanos chihuahuenses este corredor Vista Cerro Grande, que después de haber sido un pedazo de tierra desolado, que no generaba ninguna esperanza, una tierra nada más, se convirtió en el parque más grande y más bonito de la ciudad también para quienes tanto han esperado. Logramos en la administración también generar el mayor número de becas académicas deportivas para personas con discapacidad, también para adultos mayores, todo joven, todo niño que se acercó a la administración municipal logró obtener sus becas. Y esto se logró gracias también a las finanzas ordenadas, a los ahorros de licitaciones públicas por más de sesenta y cinco millones de pesos, que todo eso se reintegró en programas y en estos proyectos para las y los chihuahuas. Y estamos aquí hoy, este sistema PAN, del cual me siento profundamente orgullosa y como dicen mis compañeros, hoy más que nunca estamos unidos, estamos hoy aquí porque necesitamos continuar, porque necesitamos darle continuidad a esos resultados y darle más a Chihuahua. Y darle más a Chihuahua en esta continuidad porque, como decía el senador Madero, el próximo senador Madero, así como en los países que tienen buenos resultados, también los municipios que tienen buenos resultados y que tienen mejores prácticas, son los municipios que tienen continuidad en sus políticas públicas. Por eso queremos darle continuidad al municipio de Chihuahua y hoy día estamos seguros de que contaremos con el apoyo tanto de Rocío Reza como de Gustavo Madero para darle las herramientas necesarias al municipio de Chihuahua para poder lograr más proyectos. Entonces, el día de hoy es presentar por qué, por qué queremos esa continuidad, por qué lo debemos de hacer en coordinación con nuestros próximos senadores y sobre todo pedirle a los chihuahuenses que sigamos juntos, pero que sigamos juntos para este primero de julio con todas estas boletas enmarcadas con Acción Nacional, porque este sistema PAN unido y coordinado se verá reflejado en el ejercicio del gobierno para darnos una mejor calidad de vida. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a transmitir este mensaje tan importante para los chihuahuenses. Y me pongo sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Gracias.